¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro, zona venenosa pa' luego... cosas. Antes de seguir explorando la parte de abajo, estuve un rato farmeando mientras me ponía al día con Critical Role. Y me acuerdo que teníamos esto y... ¡Qué bien, señor! ¡Uey! ¡La nube de humo! Es que bastante útil, me habría sido bastante útil contra los monos de abajo, sinceramente. Porque así me ahorro de que el pavo este me persigue hacia abajo y se hace esto mucho más rápido. Ahora se da la vuelta y el farmeo se hace mucho más rápido. Me voy a cargar mejor esto, pero para que veáis. Es un problema porque gasta 6 emblemas, pero como en general me dan bastante y como llevo el... Bueno, el demo de la campana no sé si ayuda a que me den también más emblemas, pero he conseguido bastante en tema de... ...pólvoras amarillas y negras y cosas así. Algún voto de grasa he soltado también. Y he aprovechado para básicamente dejar sin stock a la mayoría de vendedores. Creo que solo me falta... Igual le falta algo al de la aldea mío y al que vimos aquí abajo. Que ya veremos. Señor, usted no está en muy buen sitio. Quiero ver. Vamos a comprar las gotas del dragón. Y con 5.19... No puedo hacer nada más. Me preocupa un poco que tosa, pero es que en principio no deberían estar enfermos, ¿no? O sea, ¿no me avisa cuando se enferman? No, espero que no me esté equivocando. Vamos a ir hasta... De verdad el último ídolo conectado, no el último ídolo en el que he estado. No tengo muy claro por qué lo ponen así. El último ídolo en el que me siento no es el último ídolo conectado. Es que no... No sé. Creo que ni siquiera es cosa... Bueno, igual es cosa de traducción del japonés. Por ahora vamos a... Creo que son todos para huir. No hay ninguno donde pararse. El suelo no parece veneno. Sí, mío guardián. A ver qué va a pasar contigo. ¡Wow! Déjame poner el aceite. A ver si le podemos pegar todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Una guerra? ¡Hola! ¡Epa-la! ¡Ay! 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 ¡Me ha pillado! ¡Au! ¡Ah! ¡Cámara, cámara, cámara! Me he quedado sin errores. ¡Ay, guau! Una espara esa. ¡Ay! Voy a ver si me puedo poner una graguea. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡No! Protección. ¡No! Graguea. ¡Au! ¡A ver! ¡Eee! ¡Au! ¡No me he venenado! ¡No! ¡Me he venido a volver a pillar! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy a apuntar un poco! ¡Gracias! ¡No! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Ay! Me ha pillado. ¡Eso es un agarre que no consigo esquivar del todo! ¡No! ¡No! Se cae Vale, esa última Me ha pillado No, no No Última gragea Venga, venga Venga Se ha petado Se ha tirado un pedo Dejame ponerme La Carabaza antiveneno Gracias No No, gracias No quiero abracitos No, no quería ir en esa dirección Pero bueno Eso es lo que ha ocurrido Y Venga Venga Ya estás No, ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Es verdad que tenía He visto la empuñada ¿Es esto la espada mortal? ¿Me la puedo quedar? No, está un poco oxidada Igual no es Igual es simplemente Ah Vale Vale, vale, vale 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 ¿Qué? Creo que no me está viendo Vale Eso es un barrido Eso es un barrido también Creo No lo sé El rugido me ha matado El rugido ¿Cómo ha hecho un rugido Si no tiene No Lo tengo que ir Lo tengo que ir Lo tengo Ah, es terror No lo sé No lo sé Creía que me estaba envenenando Pero no Me estaba aterrorizando Bien, debo reconocer Que sí Me ha sorprendido el tema A ver Confetti No quiero tener que usar los confetis Me he encontrado alguna forma Donde Estuve mirando Y en principio Se pueden farmear En los samuráis Los samuráis vestidos de azul Pero tienen muy bajo drop Así que tendría que No hacerlo Lo vamos a intentar Total No voy a perder nada Como mucho Alguien se me pondrá El problema No Vale Empezamos bien Empezamos súper bien No Yo quería Yo quería ser los petardos Postura Gracias Tengo que tirarme Para hacia atrás No hacia La Va Claramente Te pego en la cabeza Corre, corre, corre No No Au Gragea No 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 Ahora Es Au Ah, el veneno, el veneno No, au Tengo que meterlo porque estoy agachado Au, pues igual los petardos no son la mejor idea No No me acordaba que he dejado de apuntarle Si me moría Venga, venga, venga Rápido, rápido, no Venga, ya está, ya está Segundo golpe Arranco cabeza Gragea Vale Los petardos aquí ya no van a servir El fuego quizá Pero lo importante es tener En cuanto se levante ¿Puedo huir de...? Ah, no Ah, ya estamos A ver Dulce de aco Y... Confetti Confetti Mira, mira, me lo voy a poner ya Uy, ¿qué ha pasado? Me está protegiendo Me está protegiendo ¿Qué está pasando? Ay, que no, no Que no estoy curándome Ahora A ver Y... Ay Au 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 Deja Uf Madre mía Opa Ay, he perdido el confetti He perdido el confetti He perdido el confetti Ay Confetti No Hace aquí Au A ver A ver No 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 Y la última poción Voy a gritar De hecho, hace bastante que no me pongo esta Si me lo voy a poner No, 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 no Espera, creo que me quedan Me quedan graveas No No Ay, que estoy en el solo Venga, que tú puedes No me queda nada de curarme Venga Ah, no me queda confetti Confetti Aprovechemos que está... Venga, venga, aprovecha que está en el suelo Ay, 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 ay Ah Aprovecha ¿Si? Uuuh Ni siquiera he visto, ni siquiera he visto el botón Estaba atacando al azar Wow, que es eso? Ah ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me lo he cargado? ¿Ahora sí? Uuh Uuh ¿Qué? 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Quién está gritando? Ah Uuh Uuh Esto me va a subir la fuerza Recuerdo, simio guardián Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo El simio guardián cayó derrotado, aunque aún se le escucha rugir Se dice que uno cuerpo apestado señala la inmortalidad ¿Eh? Dedo delgado El dedo fino de una joven Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para... Ah, la última herramienta ¿Encontrado en la panza del simio guardián? ¿Parcialmente digerido? Hay una técnica Shinobi llamada silbato que enloquece a las bestias Su anterior usuario claramente lo utilizaba para este fin, como indica el agujero que hay en él ¿Qué? Vale, a ver, pausa ¿Esto era un dedo que alguien llevaba encima? ¿Y ese alguien fue devorado y el dedo también acabó en el estómago? ¿O es alguien que se hizo un agujero en el dedo y lo usaba para silbar? ¿Por qué? Porque si estaba parcialmente digerido es que no era solo hueso, ¿no? O si, bueno, no se como de los perros digieren el hueso No lo se Yo solo se que ahí hay una estatua y la voy a activar Ahora mismo Mejorar atributos... no, físicos no Mejorar poder de ataque Yes El recuerdo se convierte en vestigio Dicen que un cuerpo apestado es la marca de la inmortalidad Pero una vida tan longeva sería muy solitaria, incluso para un simio Quizá el simio guardián quisiera llamar a alguien con su rugido Claro ¡Claro! Sí, 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 sí Seguro que era eso el problema ¿Dónde estoy? Abrevadero del simio guardián Bueno, ahora sí que ya no me puedo enfrentar a más fantasmas Hasta que no encuentre En principio hay un mercader que los vende Pero no he mirado donde está Bueno, pues se han acabado los fantasmas para mí Con uno solo no voy a enfrentarme a ninguno Vale, o sea, el simio inmortal Porque estaba como poseído por un cien pies Igual que los del... Igual que los del templo Esta es la salida, estaba bloqueada mientras el simio estaba por aquí Bueno, ese que estaba poseído... Bueno, no sé cómo funcionan los cien pies Por ahora vamos a decir que lo había poseído Y eso le hacía inmortal Parece que la inmortalidad es algo relacionado con los cien pies estos Este se lo he podido arrancar Parece que si te cargas el cien pies la persona muere ¡Ey! Porque hay aquí... Ah, esto es un puente ¡Otro puente roto! ¡Ah! Otro cebo para... Yo supongo que en algún momento encontraré una campana Y invocaré el dragón ese... Al que... ¿Qué necesitaba? ¿La lengua del dragón? No sé, necesitaba algo del dragón Eso... ¿Otro puente roto? ¿En serio? Es que... ¿Tenéis puentes rotos incluso donde no necesitáis puentes? ¡Qué madre mía! Obvia... Si no hay nada con lo que conectar Vamos a... ¿Seguir avanzando? En principio yo había venido aquí para encont... No... ¿He venido aquí para encontrar la espada mortal o yo que he venido? ¡Ah! ¡La flor blanca! ¡Es verdad! Loto del palacio Flor de loto blanca de las profundidades del valle sumergido Donde el manantial es más profundo ¿Su aroma atrae a las simias? El simi guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja Ingrediente del incienso que necesita el descendente celestial para el abandono de la inmortalidad Ah... Vale, entonces ya estamos... Parece que es el fin del camino Final del camino Bueno... Vale... Ya tengo... Tengo una piedra Y la... Falta la espada, ¿no? En principio Vale... Pues... Ya tenemos esto Ya tenemos esto En principio faltaría el templo Vamos a ver si el... El único pavo que nos hablaba Nos da alguna pista de que tenemos que hacer En la última vez me dio un libro o algo... ¿Eh? Se ha ido ¿Esto es nuevo? ¿Qué es eso? Ah... Una campana... Eh... No me voy a enfrentar a un fantasma, ¿no? No tengo confetis ¿Qué está pasando? Eh... Sekiro, te estás tomando con mucha calma lo de haberte teleportado ¿Ese mono lleva gafas? Sí... Lleva gafas... Hola... Vengo en son de paz... Eh... Se ha... Se ha tirado un pedo... Campana del salón ilusorio Una campana de 5 puntas de bronce envejecido Puede usarse varias veces Al hacerla sonar Tanto monos como lobos Vuelven a su estado original Sin embargo, cuando un mono queda atrapado en el biombo No puede escapar aunque suene la campana ¿Qué? ¿Qué dices de un biombo? Me voy a esconder o algo Eso es una... Es una columna de humo lo que me está viendo A ver, voy a ver al principio A ver, ¿qué pasa con estos biombo? Vale, esto... Parece que son los monos... ¡Uah! Me veo bien ahí Estos son los monos esos que... Lo del... Eh... No... No ve... No veas... No hables... No escuches... Pero haciendo lo contrario Viendo... Hablando y escuchando Y... Uno vacío Vale, no lo puedo romper ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Vale Sí, efectivamente es un... No es tanto una columna de humo como algo en llamas, creo Vale... Vale... La campana... Me la pongo... ¿Tiene usos? No... ¿Eh? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Ah! ¿Eh? ¿He vuelto a donde estaba? ¿Eh? ¿He vuelto a donde estaba? No sé si puedo hablar con esta persona antes... Buenos días... ¿Usted no me quiere matar por el momento? ¿Podemos hablar con calma? Por favor... Uy, una ilusión... Los tres monos... ¿Vale? ¿Vale? ¿Información? ¿El mono que ve? ¿Vale? ¿Información? ¿El mono que ve? ¿Vale? ¿Pues me ha dado a ver venir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso verde de ahí? Eh... Vale... ¿Uno de los monos? ¿Huye de mí? ¿Habrá que pillarle por la espalda? ¿El mono que habla? ¿Asumo que me gritará en la cara o algo? ¿Me producirá terror, supongo? Vale... ¿Esto es el mono que está arriba? ¿Alguna de los monos? ¿Alguna de los monos? No me apetece especialmente matar monos, sinceramente. O sea... El mono verde... El mono que oye, tiene un oído magnífico, siempre presta atención... Huirá en cuanto nos oiga llegar, por lo que no es sencillo acercarse. ¿Vale? Extremadamente... Vale... Hay dos que son extremadamente tímidos y uno que no. Pues el del kimono naranja no me ha dicho nada de timidez. ¿Vale? 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 Hay dos que se les envirió. Están a los monos en un momento... Que vean, pero... Vale... Puede que encuentre a alguien aquí... Alguien que se fue enfrente a los monos, pero desapareció, igual lo encuentro. Igual se refiere al que vino... Bueno, el anterior, el que Kuro está viendo sus libros, no consiguió lo de la inmortalidad. Sí, o sea, yo sé que tiene los textos, pero no si lo consiguió al final. Yo estoy curiosa por saber qué es eso, ¿verdad? Ah, es el mono verde. Y eso parece... ¿Esto qué es? ¿El mono rojo? ¡Van aquí! ¡Mono rojo! ¿Esto quema? No. Bueno, no parece que pueda pillarlo. ¿Qué pasa si...? A ver... ¿Esto me ahogo? ¡No! ¡No! A ver, texto. El ruido de la catarata estruendosa es ensordecedor. Es imposible oír nada más aquí. Vale, tengo que atraer al mono... Al mono de huir a la cascada. Vale. Eso es interesante. Vale. El verde es el de huir. El rojo es el de escándalo y el azul... Vale. Entonces, si yo hago esto, lo que pasa es que vuelven los... Los monos. Los monos vuelven a su lugar... Normal. ¿Qué me parecía a mí? ¿Qué? Me había parecido oír pasos. No. Me había parecido oír pasos. O sea, no oír pasos. He visto el paso en la... En la... ¡Ah! ¡Nieve! Vale. ¡Ajá! Entiendo. Pues de casualidad me he cargado al... Al que iba a ser más difícil de ver. Está bien porque ahora me marcan donde están un poco. Hay uno ahí arriba. Creo que ese es el de la vista. Si probablemente tenga que... Acercarme... Esto parece un boss de puzzle. Más bien. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Terror! ¡Son monos terroríficos! ¿A ver esto? Que sí, te es enorme. A ver qué hay aquí. Buenos días. A ver la casa. No hay objetos. No he contado ni con objetos tal momento. Bueno, claro. Técnicamente estoy en una arena de boss. Tiene sentido que no haya objetos. ¿Y esto? Esta campana es ensordecedora. Repícala con imprudencia. Y te pitarán los oídos. Vale, esto parece que hace... También hace que no oigan. A ver en esta sala. Una llama desnuda al viento. Cuando se apaga este lugar es tan oscuro como la noche. Pero yo veo en la oscuridad. Ajá. Pero eso... Ah, que de alguna forma tengo que traerle hasta aquí, quizá. No, no, tú no. Tú, ven aquí. Ajá. El mono de la vista. ¿Qué? Wow. Vale. Era esto lo que veía, ¿no? Sí. Voy a no tocar la campana por si... Por si las moscas... A ver, ¿qué pasa si toco esta campana? ¿Qué pasa si me subo ahí? Para empezar. Nada. Vale. ¿Puedo volver? Uf. Vale. 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 Esto es el mono de la alerta. Vale. El mono del... El mono del oído... Creo que el mono del oído ha huido de mí. Esto significa... Esto significa... Venga. 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 ¡Ah! Ah, fuego. Vale. Está arriba. Voy a tocar esto. Venga. 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 Suelta. Sube, 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 sube. Venga. Y... Toma. Ah. En la boca. Mola. ¿Qué hemos ganado? ¿Dónde está? Oh. Le ha cagado. No lo he hecho bien. Hay que volver a empezar. Ah, están de espaldas. ¿Perdonad? ¿No nos he matado? Bueno, pues nada. Cierro los ojos. Vamos a confiar en la voz rara. Al final la cascada no me ha subido, ¿no? No sé. He tenido una potra increíble con el invisible. Igual el invisible te está siguiendo todo el rato. Y te tienes que fijar en las pisadas. Porque si ha sido casualidad, ¿qué le ha dado para acercárseme? Pues no me estaba atacando ni nada. Yo creo que simplemente te va detrás. Otro recuerdo. ¡Uh! Yeah, fuerza. Los monos del biombe protegían los salones de la ilusión y se hicieron amigos de la niña celestial. Técnica de ninjutsu que manipula a la víctima como una marioneta. Cuesta emblemas espirituales. Activada después de un golpe mortal por la espalda. Esta técnica obliga a quedarse temporalmente a quien debería haber abandonado este reino. Una marioneta sigue el son que dicta a su amo, pero los hilos se rompen. ¿Eh? La parte de los hilos se rompen no la he entendido. Vale, esto es volver. O sea, ir a los salones de la ilusión. Yo no quiero ir a los salones de la ilusión. Como mucho quiero volver al templo. En los salones no había salido. Bueno, primero me voy a sentar. Y lo vamos a dejar aquí. O sea. Bueno, primero vamos a... Mejorar el ataque, así leemos esto y completamos el capítulo. Los salones de la ilusión se encuentran en el umbral entre la vida y la muerte. Las almas de los niños celestiales lo recorren y se refugian en los monos del templo. Por eso la niña celestial dice que son sus amigos. Vale. A mí me parece bien que hayan sobre los monos, sinceramente. Yo no tenía nada especial contra ellos. Pero bueno. En esta vista del templo vamos a dejar este capítulo claramente dedicado a los simios. Y en el siguiente hablaremos con la niña celestial que nos dará arroz y podremos alimentar a la abuela. A ver si pone un poco de carne en esos brazos que está en los huesos la señora pobre. Igual si le cortamos el pelo también le iría bien, ¿eh? Esa señora no está bien. ¿Esas señoras? Porque están todas partes. Bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Nos vemos. No tengo ahora. Me da vuestra salud. Me da vuestra salud. No tengo ahora. Me da vuestra salud. No tengo ahora. No tengo ahora. No tengo ahora. Gracias por ver el video.